Esto donde vivimos no se llama hogar Esto donde vivimos se llama infierno Por eso es que te digo que es mejor terminar Por eso es que te digo que mejor nos separemos Pongamos fin a todo, no nos hagamos tanto mal Por eso es que te digo que mejor nos separemos Pongamos fin a todo, no nos hagamos tanto mal Si me ves llorar, tú te ríes Si estoy dormido, me despiertas Si estoy contento, te pones triste Y si estoy triste, tú te alegras Si estoy en casa, soy un estorbo Si estoy afuera, te molestas Si estoy enfermo, no te importa Así mis horas son muy negras Si fueras comprensible, si me amaras No me darías tantos problemas No tienes corazón ¿Dónde están tus sentimientos? Yo soy el agua Tú eres la arena Eres incomprensible Tú eres mala hierba Eres incomprensible Tú eres mala hierba Si me ves llorar, tú te ríes Si estoy dormido, me despiertas Si estoy contento, te pones triste Y si estoy triste, tú te alegras Si estoy en casa, soy un estorbo Si estoy afuera, te molestas Si estoy enfermo, no te importa Así mis horas son muy negras Así mis horas son muy negras Si estoy enfermo, no te importa Si estoy enfermo, no te importa Si estoy enfermo, no te importa